Simón Luna, seduce sin compasión a donde quiera que va, poco le importan los sentimientos. Nunca se te ocurra la muerte de otra mujer. Y su camino se encontrará con Camila Ricores, una hermosa mujer que lo único que desea es venganza. Simón Luna va a lamentar el resto de sus días en la verba así. Amantes de luna llena, de lunes a viernes, déjate seducir, será inolvidable. Ahora las mejores telenovelas tienen su hogar. Novelísima